Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio, gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Radio Corporación en Spotify. Aquí estamos con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana, después de dos allanamientos y después del intento del régimen de Ortega de tratar de callar el periodismo independiente. Está con nosotros la periodista Cindy Regidor de Costa Rica. Buenos días, Cindy. Buenos días, gracias Selmer y gracias a toda la audiencia. Estamos listos para ofrecerles información acerca de lo que sucede en Nicaragua en estos días con lo mejor del periodismo de Confidencial. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Confidencial Nicaragua a través de Facebook, YouTube y también a través de Twitter y de Instagram. Cindy. Vamos a empezar haciendo un repaso de las noticias más relevantes en estos días, empezando por los hechos más recientes. Anoche, después de 35 días de ausencia, tuvo una aparición pública el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Apareció para brindar un discurso de casi una hora, en el cual desafió a la comunidad internacional ante las fuertes demandas de liberación de presos políticos y las condiciones necesarias para... ...y justas por parte de decenas de países. Calificó al presidente Ortega de absurdos esas solicitudes y aseguró que no habrá marcha atrás. Ortega también ignoró el llamado de la comunidad internacional a liberar a los presos políticos y también a ofrecer garantías para que Nicaragua se realice un verdadero proceso electoral, libre, justo y transparente. Y lo que la comunidad internacional ha demandado ha sido precisamente condenado. Estas detenciones y esta escalada represiva ilegal del régimen de Daniel Ortega. 59 países, miembros de la Organización de las Naciones Unidas, demandaron las elecciones libres y el cese de la represión en Nicaragua. La Organización de los Estados Americanos la semana pasada también cesó a estas detenciones arbitrarias contra los precandidatos presidenciales. Human Rights Watch instó este martes a la Organización de las Naciones Unidas a ejercer un rol más activo ante la campaña de violencia y represión de Daniel Ortega. Así también otros países están tomando algunas medidas de manera unilateral y también otras en conjunto para hacer presión al régimen de Daniel Ortega. Los gobiernos de México y Argentina en esta semana llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua para conocer de primera mano lo que está pasando en el país, así también Costa Rica, el nombramiento oficial y el traslado de su embajadora a Nicaragua. Así es, los llamados y pronunciamientos de las diferentes naciones han sido constantes en las últimas semanas, manifestando su profunda preocupación por el deterioro de la situación en Nicaragua, el agravamiento de la crisis con estos últimos actos represivos por parte del régimen de Ortega. Hay que también señalar que durante esta semana hemos visto la publicación de informes de diferentes entidades de derechos humanos. Ayer miércoles por la mañana, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, presentó un informe sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en el cual sería preocupación por el escalamiento de la represión consistente en la intensificación de la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, personas defensoras de derechos humanos y también de la prensa independiente, dice el informe. En ese informe también ilustran con el incremento de solicitudes de medidas cautelares que se han hecho ante la CIDH, que en lo que va a 2021 ya son 27, la mayoría introducidas solo en el mes de junio, en comparación con 2020, cuando la comisión solamente recibió 26 durante todo el año. Esta misma semana, además, se presentó un informe de Nicaragua. La alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también habló sobre la crisis en Nicaragua y dijo que lejos de mejorar la situación, se ha agudizado de manera alarmante esta crisis de derechos humanos. También estuvo el informe presentado por la organización en el cual hacen también eco de las constantes violaciones de derechos humanos que existen en Nicaragua y que son perpetrados por el régimen de Ortega y llamó a que las Naciones Unidas, a través de su secretario general, Antonio Guterres, tenga una participación más activa en la búsqueda de soluciones. La otra noticia, también en Estados Unidos, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de ese país aprobó este martes 22 de junio el proyecto de ley Renacer que propone nuevas sanciones para presionar piernos de Daniel Ortega para que garantice un proceso electoral justo y transparente. La ley Renacer ahora pasará a la Cámara de Representantes donde debe ser aprobada primero por el subcomité del hemisferio occidental, después por el Comité de Relaciones Exteriores y por el Pleno de la Cámara de Representantes y finalmente afirmada por el presidente Joe Biden. A propósito de eso, ayer estuvo en la entrevista esta noche con vos, Cindy. Politólogo Ryan Berg, así es. ¿Ryan Berg? Pues él afirmó que la comunidad internacional debe pensar en varias formas de presionar al gobierno nicaragüense porque precisamente no responde a través de la política suave y afirma que es una herramienta de presión pero no es un plan total para salir de la crisis de Nicaragua así que espera que otros países en conjunto también puedan ejercer mayor presión a través también del multilateralismo puedan ejercer mayor presión para poder que en Nicaragua se conduzcan realmente un verdadero cambio democrático. De esto y todas estas noticias vamos a estar conversando con nuestros colegas de Confidencial y esta semana Juan Carlos Bou e Ivette Munguía. Así es, otra noticia, bueno, un recuento de los últimos actos y la cacería que ha montado contra opositores, contra disidentes en el país. Hay que recordar que la noche de domingo casi al filo de la medianoche la policía arrestó y recapturó a mi periodista político del Partido Restauración Democrática cuya personalidad, personería jurídica fue eliminada del Consejo Electoral controlado por el régimen. Miguel Mora estuvo preso durante seis meses en condiciones denigrantes en confinamiento total luego de que el régimen lo secuestrara en diciembre de 2018 con la Pineda Ubau y confiscar y censurar el canal 100% Noticias. Además de Miguel, también se le sumó Miguel Mendoza, un cronista deportivo, periodista, sobre todo persona muy activa en sus redes sociales y a sus opiniones políticas con la ciudadanía. Miguel Mendoza fue arrestado por la policía bajo supuestos cargos o indicios de cometer delitos relacionados con la ley 1055 o ley de soberanía. Vamos a estar hablando también más adelante con un pariente, Christopher Mendoza, su sobrino, nos va a contar sobre la actual situación de Mendoza y qué es lo que se sabe después de su captura. A nuestro director, Carlos Fernando Chamorro, también se la intentó capturar la noche de lunes cuando la policía allanó su casa sin justificación alguna. Realizó este allanamiento sin dejar una copia de cuáles fueron los objetos que se llevó y nuestro jefe se ha puesto en resguardo, está fuera de Nicaragua para resguardar su libertad, como él lo ha dicho, para precisamente impedir que le capturaran y que le silenciaran. Nosotros mandamos nuestra solidaridad, el equipo periodístico de Confidencial continuará con sus labores haciendo periodismo porque se lo debemos a nuestras audiencias. Ya está con nosotros nuestros colegas, los periodistas Ivette Munguía y Juan Carlos Bo. Buenos días. Sí, me gustaría que empezáramos conversando acerca de la ley RENACER, una ley que se aprobó en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. ¿Cuáles son los alcances de esta ley y además cuál es el camino que falta por recorrer para que sea vigente? Pues el camino todavía en el Senado solo le toca ir al Pleno del Senado. Ya en la Cámara de Representantes o la Cámara de Diputados lo tiene un poco más lejos porque tiene que pasar por dos comités y luego caer al Plenario. Una vez que ya sea aprobada como previsiblemente lo será en ambas Cámaras pasará a la firma del Presidente Joe Biden. En caso de que ambas documentos tengan alguna diferencia tendría que ir a un comité que se encargará un comité bipartidista y de ambas Cámaras que se encargará de tratarlo de conciliar ya de llegar a un consenso y ese documento es el que se firma. Como precisamente ya decía el politólogo Ryan Berg esta ley va a ser en pocas semanas va a ser esta iniciativa en pocas semanas va a ser una ley precisamente por la represión hay una rapidez tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes por sacar adelante esta legislación para poder castigar al régimen. En este caso él lamentaba de que esta ley tenía que haber estado hace unos dos meses y precisamente para estos escenarios para la como lo hemos visto en las últimas tres semanas estas detenciones ya precisamente para castigar esto era que se necesite este tipo de ley porque es una herramienta más tenemos la magnífica está la NICAAD ya está un documento firmado por el presidente Trump ya una orden ejecutiva llamando a Nicaragua como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos todas estas son herramientas y la la Renacer se viene a sumar a esto además de sanciones para funcionarios orteguistas también tiene un elemento nuevo y es el tema del CAPTA ya ahora ya ellos piden al presidente que revise el tratado de libre comercio lo que ya ahí ya si va a afectar la economía de Nicaragua porque recordemos que las sanciones hasta el momento son para funcionarios orteguistas no se ha tocado a Nicaragua ya esto es para funcionarios orteguistas quienes se han castigado pero ya los senadores han visto y dicen revisemos el CAPTA porque no es posible que Estados Unidos esté transando con una dictadura hay además otra iniciativa de la congresista republicana María Elvira Salazar y del demócrata Tom Malinowski que también tiene que ver con una solicitud de revisión de la participación de Nicaragua en el DR-CAFTA esa ley cuál es su estado esa iniciativa perdón ese proyecto de ley cuál es el estado actual llegaría de forma paralela junto con la ley Renacer pues el problema con esta ley es que ya presentaron ya que están trabajando en ella pero todavía no la han introducido a ningún comité o subcomité de la Cámara de Representantes y hay que hacer una diferencia entre estas dos leyes por ejemplo en el caso de esta ley de los representantes ellos piden que la revisión sea antes de las elecciones ya de ahorita de noviembre mientras que la ley Renacer no da un tiempo como puede ser antes puede ser después de las elecciones porque la ley Renacer también ve más allá después de noviembre de 2021 ya en el tema de sanciones y en el tema de la revisión hay también una cláusula de esta ley Renacer sobre compra de armas en Rusia ¿de qué trata? pues básicamente lo que esto es para reafirmar la necesidad que tiene Estados Unidos de conocer cómo ha estado el papel de Rusia en Nicaragua porque a ellos para ellos Nicaragua es la plataforma donde se ha movido Rusia acá en Centroamérica tomemos en cuenta lo que te decía ayer Ryan Berg ya que es el patio común que le llaman el patio común entonces Estados Unidos lo que quiere saber es qué tipo de armamento la tecnología que está adquiriendo Nicaragua de Rusia o qué Rusia les está brindando Nicaragua Juan Carlos hablemos también un poco acerca de lo que está ocurriendo en la OEA o qué es lo que podríamos esperar en las próximas semanas tenemos los 26 votos a favor con los que se aprobó una resolución condenando la actuación del régimen los encarcelamientos de los opositores demandando elecciones libres ahora vimos este miércoles que en la sesión del Consejo Permanente se presentó este informe de la comisionada y presidenta Urrejola presidenta de la CIDH sobre la situación de derechos humanos qué más podríamos esperar de este espacio multilateral acerca de Nicaragua y posibles soluciones a la crisis en un primer proyecto de resolución que hubo la semana pasada se mencionaba en el cuarto punto de que se iban a pedir informes de la CIDH y de la Secretaría General sobre el estado de Nicaragua ya al final en el documento que firmaron estos 26 países se quitó esa parte y se dejó que se iba a seguir monitoreando la situación en Nicaragua este informe de la CIDH es precisamente un paso más hacia la aplicación del artículo 20 o sea tenemos el informe de la CIDH próximamente probablemente vendrá un informe de Luis Almagro sobre la situación de Nicaragua y basado en esto volverían a llamar a una reunión del Consejo Permanente donde ya se votaría por una reunión extraordinaria de los cancilleres en la que se va a votar si se suspende o no a Nicaragua estos son informes necesarios para que los países vayan argumentando y vayan teniendo conocimiento de si hay avance o no en la situación hasta el momento pues todos sabemos que no hay ningún avance en la gente presa ya vimos anoche al presidente Ortega envalentonado y diciendo que no van a dar ningún paso atrás creo que también un elemento importante fue la reacción del representante de Nicaragua Luis Alvarado cuando a la presentación del informe no presentó ningún argumento se puso a insultar a los demás representantes y lo tuvieron que llamar al orden dijo que Uruguay era una dictadura al punto de que llamó al uruguayo y es donde reacciona el uruguayo y dice pues no te voy a permitir que llame una dictadura a su gobierno yo creo que este tipo de salidas de tonos del representante nicaragüense muestran pues la impotencia porque no hay argumentos no tiene más argumentos que estar hablando de que no se metan con Nicaragua con ingenuismo o estar hablando de temas que no vienen a cuento como los 400 detenidos por el asalto al Congreso de Estados Unidos o sea yo no le veo ningún tipo de relación y es más yo creo que deberían desde el gobierno pues analizar ese tipo de comentarios pues porque todo el mundo ha sido condenado a esto ahora Nicaragua se ha vuelto defensor de 400 estadounidenses va con la tónica constante que vemos también en los discursos del presidente Ortega de decir que bueno porque si se violan derechos humanos en otros países porque yo no pero bueno más adelante vamos a hablar con Ivette Munguía de ese discurso que dio el presidente Ortega anoche pero me gustaría terminar con vos preguntando ¿hay tiempo para lograr esa suspensión de Nicaragua o cualquier otra medida que quiera tomar la OEA ante la situación antes del 7 de noviembre? Lo pregunto porque la asamblea general es hasta noviembre pero hasta después del 7 el 10, 11 y 12 entonces sería a lo mejor muy tarde para lograr lo que ha pedido la misma OEA que son las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas y competitivas pues habría que entender los tiempos diplomáticos el detalle acá es que probablemente antes de noviembre lo que se va a tener es esta reunión extraordinaria y se suspende al gobierno ya de Nicaragua pero este es un este es solo un elemento porque este gobierno tiene vigencia hasta enero del 2022 ya ya ahí se se supondría que se acabaría la suspensión un nuevo gobierno sería otra historia pero en caso de como se prevé pues porque todo está todo lo ha preparado el régimen para esto de que se mantenga en el poder lo que se puede hacer en la reunión de diciembre es declarar ilegítimo a a ese gobierno entonces Nicaragua si vería suspendido ya esos son los dos escenarios lo que se prevé es que antes de noviembre si va a haber esta reunión se va a tratar de suspender los votos ya los tienen ya eso ya ya está claro es más probablemente algunos países que se asumieron van a cambiar su postura ya pero pero si se prevé que sea antes se espera que sea antes pero si no queda la opción que después de noviembre pues básicamente se declara ilegítimo al próximo gobierno como le pasó en el caso venezolano gracias Juan Carlos Ivette bienvenida gracias por acompañarnos también contanos acerca del discurso del presidente Daniel Ortega anoche después de 35 días de ausencia algo que es bastante usual en él una desaparición por periodos largos y en esta ocasión tras una cacería de opositores no más de 20 personas 20 personas ya arrestadas por la policía en las últimas tres semanas ¿qué fue lo que dijo exactamente sobre estas detenciones? básicamente Ortega intentó desafiar a la comunidad internacional que en las últimas semanas ha intensificado el llamado a la libertad de los presos políticos Ortega pues dijo que no va a dar marcha atrás prácticamente en las detenciones y también intentó restar importancia a las personas que han sido detenidas al tacharlas de delincuentes y asegurar que no son no son candidatos presidenciales por el hecho de que todavía no están inscritos en el Consejo Supremo Electoral sin embargo lo que Ortega no dijo es que estas personas estaban en una competencia interna y que entre ellas se va a elegir al candidato de la oposición y quien lo enfrentaría en las elecciones del 7 de noviembre básicamente él sigue con esta retórica de la soberanía y de la autodeterminación para la paz basados en esta ley que se inventaron a finales de 2020 pues es el discurso clásico de estos regímenes autoritarios que donde el directador donde el caudillo se adjudica que él es el pueblo y que todo lo que le incomode a él o a su círculo familiar su núcleo de poder pues es traición a la patria en esos niveles estamos en este momento en Nicaragua Ivette además él habló pues básicamente ya dando un veredicto acerca de los detenidos pues acusándolos ya o básicamente sentenciándolos como como culpables como como culpables de estos delitos ¿verdad? de precisamente eso ser traidores de la patria de intentar este un golpe de estado sí básicamente todo lo que se hace en este país de hecho francamente acá Ortega dice y después el poder judicial ejecuta la orden aquí no hay independencia del poder del estado y lo que dice Ortega es lo que va a pasar o sea su palabra su sentencia o sea prácticamente es eso o sea no veo yo que un poder que existe un poder judicial que vaya a juzgar a estas personas que están siendo en este momento están en calidad investigada según la fiscalía aunque los familiares denuncian que están desaparecidos porque no han podido verlo entonces prácticamente hay una sentencia de previo de estas personas que pues de momento se presume que están en el chipote en el nuevo chipote o un edificio que queda allá afuera de Managua en el que no hay mayor acceso a la civilización o sea eso queda a varios kilómetros de la ciudad donde los familiares tienen que ir todos los días a tratar de llevarles agua porque no les reciben nada más antes de pasar a profundizar en la situación de las personas que han sido arrestadas en los últimos días me gustaría terminar preguntándote acerca de pues cómo se vio Ortega anoche me llama la atención un video que circula en redes sociales en donde se le ve un poco o bastante confundido en su discurso sí él suele ser bastante disperso al momento de hablar después de desaparecerse tres semanas uno se queda con la duda y verlo hablar de esa manera tan de una forma tan vaga tan retórica uno se pregunta si realmente este señor está al tanto de lo que sucede al país o si realmente él da las órdenes que es lo que no le quita su responsabilidad porque el presidente de Nicaragua es él y todo lo malo que sucede aquí todas las arbitrariedades vienen dependen de él pero uno se queda con la duda o sea este señor dónde estaba todos estos tres meses este mes qué ha pasado y lo vimos ayer bastante disperso siempre Rosario Murillo dictándole a la par precisándole los datos como ha sucedido anteriormente entonces pues siempre que sale más que darnos respuesta nos deja con más dudas este señor pasemos a hablar ahora acerca de pues la situación de las personas detenidas hace unos minutos concluyó una conferencia de prensa que dieron los familiares de estos rehenes políticos qué es lo que dicen ninguno ha podido ver a sus familiares ninguno de los 20 que están detenidos absolutamente no perdón de los 20 que están detenidos solamente cristiana chamorro ha tenido acceso a sus familiares a algunos familiares cercanos ella está en este momento en convivencia familiar en casa por cárcel una situación similar que ocurrió con la ex primera dama y ex diputada María Fernanda Flores que también está en sus viendas los otros 19 los otros 18 serían no han podido ser vistos por sus familiares solamente Arturo Cruz fue visto por su abogado durante 20 minutos los familiares no han tenido el mayor contacto y a medida que van pasando la semana los días la desesperación aumenta porque esta gente se pregunta si estarán comiendo si estarán enfermos si los golpearon y realmente con todo este antecedente que existe de torturas psicológicas y físicas por parte de la policía y también en el chipote como lo han denunciado los organismos internacionales de derechos humanos pues también los familiares se preguntan los estarán torturando inclusive comentaba uno de los familiares que en una ocasión preguntaron que por qué no les dejaban pasar la comida y un oficial les dijo que tenían los refrigeradores llenos o sea una forma de burlarse de las personas que llegan ahí porque el conocimiento público que en una cárcel no existen tales refrigeradores y que menos un preso político va a tener acceso a esos privilegios gracias Ivette gracias Juan Carlos Bowe por acompañarnos en esta tertulia con lo mejor del periodismo de Confidencial les invitamos a que lean los trabajos de nuestro equipo periodístico en nuestro sitio confidencial.com.ni y también que vean nuestro material audiovisual en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica Elmer vamos a ir a una pausa y regresamos Estamos de regreso acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y esta semana y bueno este día el día de hoy nos enteramos de la noticia de que el Ministerio Público amplió a 90 días el periodo de investigación y detención en contra del cronista deportivo Miguel Mendoza y también de la exdiputada y esposa del expresidente Arnoldo Alemán María Fernanda Flores por supuestos indicios de haber cometido actos que menoscaban la independencia la soberanía y la autodeterminación del país a lo que Ortega llama traidores de la patria Miguel Mendoza es un destacado cronista deportivo nicaragüense y fuerte crítico de la represión de la dictadura en las redes sociales por esa razón se supone que este es un ataque frontal y el primer ataque contra aquellos opositores y aquellos críticos que no precisamente son políticos sino cualquier ciudadano que pone sus opiniones que critica a través de las redes sociales y para conversar sobre eso nos acompañará en este momento el periodista también Cristopher Mendoza Cristopher Mendoza es periodista de Onda Local y también integrante de PECIN de este movimiento o esta agrupación de periodistas independientes de Nicaragua ya está con nosotros Cristopher Mendoza estamos intentando comunicarnos con Cristopher hola Cristopher si no escuchas si hola un abrazo hola gracias si gracias por aceptar nuestra llamada contanos en este momento nos decías te dirigías hacia la cárcel de Chipote para conocer más sobre el estado de Miguel Mendoza si como se ha vuelto ya una rutina para las personas que tienen a sus familiares en este complejo judicial de Barito Vázquez que es como se conoce el chipote el nuevo chipote aquí en Managua acompaño a la compañera de vida de Miguel Mendoza mi tío periodista especialista en deportes él está aquí y pues vienen a entregar el agua y la cosas enceres para la higiene como jabón cepillo de su grande esas cosas fueron las que le dieron una lista a mi esposo que es la compañera de Miguel y pues todavía con la esperanza de conocer en algún momento una fecha para poder verlo en realidad no se sabe de su condición él está solo se sabe que está aquí en este lugar y le han indicado pues un listado de algunas cosas ellos dicen que están dándole alimentación acá y que pues por eso no es necesario que las familias traigan comida entiendo hoy se supone que es día de visita entiendo que a los familiares y que hay un rótulo ahí en donde se indica que los días de visita son los martes y los jueves ¿habrá algún chance de que pueda verlo Margin o algún otro familiar? efectivamente como hay asignado un horario para visita pero esa visita se ha destinado únicamente al menos la decisión que han tomado acá porque no han visto que entren y no han podido ver por ejemplo en el caso del señor Maradiaga ya tiene 16 días en este complejo judicial y no se ha podido saber de él solamente que está bien eso es la única información que hay pero físicamente no han podido verlo de igual manera Miguel Mendoza tampoco ha podido corroborarse la condición de salud y tampoco su condición física esperamos tener noticias hoy pues esa siempre es la esperanza y recordar pues que la esperanza está fundamentada en que Miguel Mendoza es una persona inocente que está aquí nada más por cumplir su derecho pues de opinar a través de las redes sociales en Facebook de Twitter pero que este está aquí pues de manera injusta nosotros lo vemos así pero tenemos el permiso de saber de él de conocer su condición y por eso Marín ya está dentro del complejo judicial contanos un poco más acerca de lo que ustedes conocen del estado legal o la situación judicial hay un comunicado en donde aparece el nombre de Miguel Mendoza y se le asocia o dice que está investigado por posibles delitos relacionados a la ley 1055 o ley de soberanía que más saben hubo también una ampliación de la cantidad de días en que será retenido para estas supuestas investigaciones como ha sido el caso de otros detenidos en los últimos días si esta ley 1055 se opone totalmente a lo que dice la constitución política o sea nosotros nos estamos guiando por lo que dice la carta magna de nuestro país que es la constitución política en donde también afirma que cualquier ley tiene que subordinarse en esta constitución es claro cuando dice que todo ciudadano nicaragüense tiene derecho a opinar y se ha ajustado a ese artículo 30 de la constitución política se le dan los derechos de opinar pero hemos conocido que esta constitución tiene que ser la constitución en su caso como ha ocurrido con los demás presos políticos en este país o sea que es algo que ya esperábamos sabemos que es como la lógica con la que está actuando el gobierno acá en Nicaragua y nosotros solamente estamos cumpliendo los procesos ajustados a ley ya está en coordinación con un abogado pues están cumpliendo todos los procesos hoy se presentó ante los juzgados un documento de exhibición personal queremos verlo queremos saber cuál es su estado quiero recordar que Miguel es prediabético y por tanto debe tener a tiempo sus sus píldoras dicen acá en el complejo judicial le informaron de que hay un médico a cargo y que no hay que preocuparse porque el médico está pendiente de la salud de él o sea totalmente es confiar en lo que nos dicen y mientras tanto pues no hay información con él no se ha podido ver aquí estoy esperando que ella salga con buenas noticias y saber tenemos una esperanza fuerte conocer más detalles de él y quién sabe que albergarlo pero tal y como hemos visto que ha ocurrido con los demás presos o sea no lo han podido ver yo te decía el caso de Maravea hoy tenía hoy que ni 16 días sin ver sin saber de él solo que está bien solo que está aquí y en el caso de Miguel pues hoy queremos saber que está bien y vamos a ver vamos a ir paso a paso ya se está coordinando Martín con un abogado y están definiendo cuál es la ruta para que hay que seguir la ruta legal pues que es la única a la que nos tenemos que apegar y dependemos mucho pues de que este gobierno y que el sistema de justicia funciona en Nicaragua que empiece a funcionar porque hasta el momento no ha ocurrido bueno ya ves cómo se está tratando de esta forma de hostigar la opinión pública y también que las periodistas y los periodistas independientes se queden callados pues ante las distintas violaciones de derechos humanos en Nicaragua si precisamente quería comentar que el caso de Miguel Mendoza es el primero en el que vemos que el ataque no va dirigido directamente hacia un periodista que digamos se dedique al tema de investigaciones o política o ejercer digamos el periodismo en la área de la cobertura de la coyuntura diaria sino que en este caso es un periodista que se dedica a la crónica deportiva y que además de manera personal decide ejercer su derecho a opinar a través de sus canales a través de sus redes personales ¿por qué crees que se da en este momento la detención de Miguel? Yo creo que esto responde a una estrategia y la hemos visto durante los últimos años todo inició allá en 2007 cuando se instala el gobierno de Daniel Ortega el empresario murió y luego fue convirtiéndose en un régimen en esa misma ocasión en 2008 se dio a conocer una una política de descontaminación de la información o sea ellos querían enseñar a través de sus medios de comunicación qué es la verdad en Nicaragua o sea llevar un mundo paralelo ajustado nada más a la realidad que ellos quieren fomentar pero empezaron a crear estrategias para que los periodistas se quedaran callados para que la ciudadanía también se quede callada en ese entonces lo que hicieron fue dar toda la información o no periodismo pues sus agentes que propagan los medios de comunicación que han venido comprando han venido comprando periodistas han venido comprando medios de comunicación no es esto que los regímenes hacen esto para para tener su propia versión de la historia y también fueron fuimos descubriendo que poco a poco los fanáticos de la defensa del ENE fueron siendo capacitados para hacer este trabajo de hacer noticias falsas sabemos que existen este matillas de 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 personas a quienes llamamos troles que se dedican a hacer información falsa y a y a tratar de desmentir la información de los medios de comunicación independientes en el caso de Miguel Mendoza solamente es un ejercicio ciudadano de dar su opinión como cualquier ciudadano lo que pasa es que él es muy influyente mucha gente lo sigue y realmente el mensaje va dirigido a toda una sociedad lo que quieren generar es temor a la ciudadanía a saber de que si ahora los periodistas son que nadie es intocable que nadie es intocable y que de manera que la gente sigue oponiéndose a esta forma de proceder de la teoría de los derechos humanos entonces también el mensaje es que van a ir contra esas personas no es una cosa rara por eso que se crearon esta ley de ciberdelitos porque lo que intentan es que la gente se quede callada a todo nivel de manera física y también digital entonces yo creo que ese es el mensaje el mensaje es tratar de generar miedo para que la gente no asuma su responsabilidad de ser ciudadano y de cuestionar y de preguntar y querer tener información me gustaría también preguntarte Christopher acerca de la reacción de PECIN que es esta plataforma que aglutina a los periodistas independientes de Nicaragua sobre los recientes ataques vemos que primero hubo un desfile de periodistas por la fiscalía que intentaba o intenta involucrarlos en el caso de supuesto lavado de dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por el cual también han impuesto arresto domiciliar a la precandidata presidencial Cristiana Chamorro pero además vimos que durante ese desfile y esas citatorias a la fiscalía hubo algunos de esos periodistas que fueron intimidados y que fueron amenazados con ser acusados bajo la ley de ciberdelitos y ahora además vemos que hay periodistas como el caso de Miguel Mendoza como el caso de Miguel Mora recapturado en donde también ahora se menciona y estamos acusando por la ley de soberanía ¿cómo ven desde Pessin esta situación? Ya habíamos analizado desde que el año pasado se interpusieron a esta iniciativa de ley desde que eran una iniciativa empezamos a analizar la situación se convirtieron en son conocidas como leyes bozal la intencionalidad que tienen es acallar la opinión pública y conmigo también pasarse llevando el turismo independiente que yo lo he dicho muchas veces ha desnudado a este régimen se nos cayó la llamada vamos a volver a llamar a Christopher Mendoza que nos hablaba sobre la situación de su tío Miguel Mendoza cronista deportivo bloguero en redes sociales hay bastante conmoción por el arresto de Miguel Mendoza creo que como ya lo decía Christopher en la detención de Mendoza en particular de cierta manera hace sentir un poco ultraje un poco transgresión para las personas que no necesariamente se dedican de lleno a ejercer el periodismo Christopher ¿me escuchas? no me escucha todavía vamos a intentar llamarlo una vez más Christopher está en el chipote entonces me imagino que tiene un poco problemas de recepción Elmer para mientras Christopher nos contesta adelante a propósito de la entrevista con Christopher Mendoza y sobre la situación de su tío Miguel Mendoza les quiero recomendar el artículo de la periodista e investigadora en comunicación Mildred Largue Espada que hoy escribió un artículo en Confidencial en el que dice que al periodista Miguel Mendoza la policía del régimen de Ortega no lo detuvo por ser cronista deportivo sino por ser una de las voces independientes más críticas desde Twitter ustedes pueden visitar confidencial.com.ni y allí encontrarán este artículo que habla precisamente de la presencia y también de los alcances populares que Miguel Mendoza ha tenido en las redes sociales y que realmente su encarcelamiento ha alarmado casi a la totalidad de la comunidad tuitera en Nicaragua y también en Facebook que solamente ejercen su derecho a la libertad de expresión en las redes sociales vamos a retomar la comunicación con Christopher Mendoza también miembro de PECIM Cindy Christopher gracias por estar de regreso con nosotros sí solo para terminar pues estabas comentándonos un poco cuál ha sido la situación de los periodistas en Nicaragua frente a este último ataque mucho más frontal en donde ya vemos incluso arrestos por parte del régimen hacia periodistas de Nicaragua sí sabemos que fueron concebidas estas leyes esta ley de soberanía así como la ley de primeros la de ciberdelito como una manera de ir poniendo los políticos como un momento de comenzar en distintas etapas para ir callando la ciudadanía pero también el periodismo como independiente se ha desnudado totalmente les iba diciendo al régimen que pues ha sido comprobado cada uno de los casos cada vez que existan los derechos humanos entonces se está aplicando ahora de manera ilegal ahí vos ves como algunos colegas como Miranda por ejemplo decía una entrevista que le hicieron a la fiscalía que ya lo estaban esperando que el fiscal tenía impreso algunos artículos periodísticos de él y le dijo directamente estás mintiendo y estás mintiendo es una afirmación ellos quisieron decir de que era una pregunta pero eso no es ninguna pregunta estás mintiendo el periodista publica lo que considera que es real a base de una cantidad de fuentes de información los periodistas no publican en el PIRAS publican lo que a su juicio está dentro de la verdad y que es válido contar como una noticia entonces cuando el fiscal pregunta dice afirma más bien estás mintiendo es una forma de juzgar y una forma de amenazar el periodismo con la ley de cigar delito por tanto estamos conscientes de eso sin embargo el periodismo está dispuesto a seguir formando la batalla el periodismo no tiene otra más que seguir informando eso es lo que hemos querido siempre si el régimen quisiera dar su opinión entonces podrían llamar a una conferencia de prensa para que el periodismo le entiende a sus preguntas y todo el mundo salga conforme el trabajo del periodismo independiente es ser ese enlace entre el poder y la ciudadanía y nosotros solo respondemos a los intereses ciudadanos no hay ningún poder ya sea de este régimen ya sea de la iglesia no importa que el poder que sea represente un poder el periodismo independiente está en toda la obligación de hacer las preguntas incómodas y a eso nos dedicamos eso es nuestro trabajo para eso fuimos formados es un derecho humano y vayan a revisar eso se trata del periodismo hacer las preguntas incómodas o sea yo no sé qué violación a los derechos estamos cometiendo el trabajo sigue haciéndose y se va a seguir haciendo una pregunta antes de dejarte ir gracias Christopher por tomarte el tiempo de estar con nosotros aquí en Radio Corporación en Confidencial Radio ¿hay algún impacto en el ejercicio del periodismo tras esta arremetida y esta cacería qué dicen los colegas cómo se sienten con qué tipo de obstáculo están lidiando ya sabemos que de por sí la situación era crítica y ahora pues hay todavía un mayor agravamiento ¿hay algún tipo de repercusión en el ejercicio del oficio? Bueno solamente que nos hacen el trabajo más difícil pero en algún momento por ejemplo las fuentes oficiales dejaron de hablar lo que hicimos fueron buscar alternativas buscamos otro tipo de fuentes o sea el periodismo se está reinventando todo el tiempo en cuanto a seguridad lo que estamos haciendo es tomando algunas medidas para ver en menor medida de lo posible cómo no exponernos al tema de la inseguridad el tema de la vida las personas es la primera prioridad y seguir haciendo el trabajo periodístico es el segundo o sea estamos convencidos de que solamente unidos vamos a seguir adelante y es por eso que hoy en día estamos más preocupados que por el tema de la exclusiva más preocupados por las artes cada uno de nosotros por eso cuando vemos cobertura lo hacemos de forma grupal por eso estamos haciendo periodismo colaborativo o sea el periodismo se está moviendo hasta donde realmente nos está empujando y estamos pues aliándonos juntándonos haciendo planes para cobertura el trabajo va a tener que seguirse haciendo pero nos vamos a ir dando una situación cada vez más hostil en Nicaragua en México hay asesinatos todo el tiempo de periodistas pero el periodismo mexicano es un periodismo riguroso apucioso y son un gran ejemplo y Nicaragua pues no nos vamos a quedar atrás vamos a seguir haciendo nuestro trabajo muchos colegas periodistas están fuera del país pero siguen haciendo su trabajo enfocado a lo que está ocurriendo en Nicaragua en 2018 asesinaron a Ángel Gaona pero muchos periodistas dejaron el desempleo y fundaron medios de comunicación digitales alternativos o sea hay un gran deseo desde el último día llamado patriótico y además ético seguir haciendo trabajo periodístico Gracias Christopher ¿Qué demanda tenés vos? ¿Qué demanda tiene Margin la esposa de Miguel para las autoridades en este momento? Bueno nosotros lo que queremos es que las leyes se cumplan y que nos permitan ver a Miguel y que lleve un proceso justo por supuesto que si eso es así si se lleva a un proceso justo vamos a tener en el menor tiempo posible Miguel Mendoza con nuestra familia y ya chileando platicando compartiendo con la familia junto con su esposa junto con su hija con su hijo compartiendo con su mamá lo que queremos es eso que haya justicia y si hay justicia entonces Miguel sale pronto Muchísimas gracias Christopher por atender nuestra llamada Gracias a ustedes un abrazo Igualmente Bueno eso fue una entrevista a Christopher Mendoza que intenta conocer más sobre el estado de su pariente Miguel Mendoza cronista deportivo y bloguero que fue detenido la noche de este lunes por la policía y que está supuestamente siendo investigado bajo la ley 1055 la ley de soberanía que aprobó la asamblea nacional controlada por el régimen el año pasado De esta manera llegamos al final de esta edición de Confidencial Radio agradecemos a todos que nos sintonizaron a través de la señal de Radio Corporación y que siempre nos siguen a través de nuestras redes sociales como Confidencial Nicaragua nosotros les invitamos a que nos escuchen siempre en el noticiero 12 en punto de Radio Corporación a las 12 y media con nuestros reportes de noticias diarios también les invitamos a visitar confidencial.com.ni para seguir de cerca con nuestra cobertura y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial los invito a que se suscriban de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820 de parte del equipo de Confidencial les invitamos a no bajar la guardia la pandemia de la COVID-19 continúa produciendo enfermedades y produciendo dolor a las familias nicaragüenses y esperamos que tengan un buen día les invitamos a sintonizar la próxima edición de Confidencial Radio el próximo jueves siempre a las 11 de la mañana que tengan un buen día Esto fue Confidencial Radio de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves una edición especial a las 11 de la mañana escuchen nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo